En este vídeo, les mostraré cómo descargar canciones de Spotify sin Premium. Es un tutorial muy sencillo y solo tienes que seguir los pasos para poder descargar canciones de Spotify sin tener la cuenta Premium. Los usuarios de Spotify pueden acceder a la música en línea de forma gratuita. Sin embargo, no pueden descargar pistas de Spotify si no tienen una cuenta Premium de pago. Las canciones que descargas desde la aplicación de Spotify están encriptadas, incluso si tienes una cuenta Premium. Pero no te preocupes, te mostraré cómo hacerlo posible. Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación de Spotify y luego ir a tu biblioteca. Toca aquí y luego toca el ícono de más y en la esquina superior derecha. Haz clic en lista de reproducción y ahora puedes crear tu lista de reproducción. Dale un nombre a tu lista. Digamos que voy a escribir favoritas y luego haz clic en crear. Ahora puedes agregar canciones a esta lista de reproducción. Así que voy a agregar canciones al azar aquí, aunque no me guste. Pero esto es para el tutorial. Así que simplemente tengo que tocar aquí para agregarlas. Siéntete libre de agregar las canciones que te gusten o que desees escuchar de vez en cuando. Y una vez que hayas terminado, puedes volver a tu lista de reproducción. Puedes regresar a tu perfil de Spotify y luego tocar aquí para descargar. Ahora, si estás utilizando un plan Premium, obviamente no verás esto. Puedes descargar las canciones de inmediato. Este es el problema, porque nuestro tutorial trata sobre cómo descargar canciones en Spotify sin Premium. Así que vamos a intentar este método. Y realmente espero que funcione. Lo único que tienes que hacer es salir de la aplicación de Spotify, ir a tu navegador web de Google y luego escribir Spotify Premium gratis. Ok, haz clic en este enlace y toca esto. Ok, toca este enlace. Veamos otro. Ok, toca este enlace aquí. Ahora, una vez que toques esto, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en obtener 3 meses por 0 dólares. Puedes obtener Spotify Premium durante 3 meses sin pagar nada o cuesta solo 0. Así que todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña. Luego puedes obtener este plan Premium gratuito. Gracias por ver y nos vemos en nuestros próximos videos.